Bueno, hoy la idea es trabajar sobre la planificación, revisar y revisitar nuestras planificaciones del enfoque del diseño universal para el aprendizaje, que es pensar la diversidad en el aula como norma y no como excepción, y planificar de manera diversificada, teniendo en cuenta todas las formas de aprender que tienen nuestros estudiantes, o sea, reconocer esa diversidad en términos de aprendizaje y no desde la manera tradicional que responde la escuela, que es la individualización, que lleva respuestas excepcionales que en definitiva no transforman prácticas. Comencé con una conferencia más de sensibilización, con los principios de educación inclusiva, basado en mi propia experiencia en la gestión, y bueno, ahora estoy por terminar y ya viene con más marco teórico, y luego comenzamos con los talleres hasta las 5 de la tarde, tenemos una jornada intensa donde voy a compartir las bases, principios del diseño universal y enseñarles a planificar desde esta perspectiva.